Ya he arreglado el grifo del lavabo. ¿Hay que hacer algo más? No, no. Quiero hablar contigo. Siéntate aquí, anda. Mira, Gico, no se me va de la cabeza tu obsesión por irte con el circo. Ya me ha dejado muy claro que no le gusta esa vida para mí. ¿Ya? Y aún así, seguro que sigues teniendo esa idea en la mollera y tendrás todavía el papel ese que querías que firmara para darte mi consentimiento, ¿verdad? Aún lo tengo en la habitación, sí. Pues anda, tráelo. ¿Para qué? Bueno, pues ¿para qué va a ser? ¿Para firmarlo? Pero si usted no quiere que me vaya con ellos. Ya, pero también sé que es tu ilusión y que es lo que tienes decidido, ¿verdad? Bueno, pues yo quiero que seas feliz. ¿Está dispuesta a quedarse sola sufriendo por mí para que yo pueda dedicarme a lo que me gusta? Sí, y bastante difícil me resulta, así que date prisa y vete por el dichoso papelote antes de que me arrepienta. No hará falta. Lo he pensado mejor y me quedo aquí con usted. ¿Qué? No, 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 Kiko, ni hablar. Tú no puedes quedarte aquí por pena. Te arrepentirías toda la vida. Has encontrado un trabajo que te gusta y no lo puedes desperdiciar. Ya encontraré otro que también me guste. No, nunca te he visto tan feliz como cuando vienes del circo de echar una mano con los animales. Y no quiero que pierdas esa ilusión, porque, hijo mío, eso es lo que mueve la vida, tener ilusiones. Por eso me quedo aquí, porque usted me ha enseñado la ilusión de tener una familia y alguien que se preocupa por mí. Pero pase lo que pase y estés donde estés, tú siempre me tendrás, Kiko. Tú y yo siempre seremos familia. No lo entiende. Estar aquí con usted, en el hostal, es estar en mi hogar, con la madre que siempre he soñado. Y no quiero perder eso por irme al circo. No sabes cómo me emociona oírte decir eso, pero... Mira, si tú sientes que debes seguir los pasos de tu padre, hazlo. Eso de que tengo la sangre de domador es una fantasía. Además, que estaría de mozo limpiando y eso. Uy, pues esta mañana me has dicho que podría ser aprendiz del lanzador de cuchillos. Pero si no tengo puntería. A veces me entretengo tirando bolas de papel a la papelera desde la cama y no doy una. Imagínese con cuchillos. Que no me enignan, que no, que me quedo aquí. Que no, mira, pero yo no quiero que lo hagas por mí, de verdad, porque yo ya estoy acostumbrada a vivir sola. Pero si ya le he dicho que también lo hago por mí. Aunque, bueno, no sé, igual... Igual podemos encontrar una solución que nos permita seguir juntos y que tú te dediques a lo que te gustan, a los animales. Kiko, ¿qué te parecería irnos a vivir al pueblo? No lo sé. Nunca lo he probado. ¿Por qué me dice esto? Bueno, porque hay una casa en venta, con una finca que tiene caballos, vacas y hasta perros de caza. Eso estaría genial, pero... Pero usted tendría que dejar su negocio del hostal. Sí, lo traspasaría. Y seguro que me darían un buen dinero para empezar una nueva vida en el pueblo. Ni hablar. Usted ya ha sacrificado bastante por mí. Bastante ha hecho ya. Nos quedamos aquí y punto. ¿Seguro? Segurísimo.